¿Qué es lo primero que tuvimos que hacer? Lo primero que tuvimos que hacer es hacer un análisis de nuestros stakeholders, de nuestros grupos de interés. Lo primero que nos sentamos, ¿quiénes son principalmente los que componen esa pirámide? Y vimos que uno de los esquemas más importantes es el apoyo al productor. Y lo más importante es el factor humano para nosotros, haciendo campañas. Por ejemplo, de salud, tomamos el cáncer de mama, realizamos estudios a nuestras trabajadoras, trabajamos con seguro social para darle una atención médica, hacemos campañas de seguridad industrial abarcando capacitación en general, tomando estos puntos también de responsabilidad social. Realizamos estudios en nuestro personal, espirometrías, audiometrías. Mira, la experiencia que nosotros tenemos es una experiencia grata. ¿Por qué? Porque nos permitió a nosotros formatelecer un sistema de gestión integral relativo a la responsabilidad social empresarial. Agradecemos a WorkCode, la verdad, en lo personal, todo el trabajo que ha hecho con nosotros, todas las recomendaciones, todas las asistencias técnicas que nos ha dado. La verdad, estamos muy contentos de trabajar con ellos.